Punto de extracción primario comprometido, continúen al punto secundario al sur del puente. Presencia enemiga abundante. Tío, está demasiado caliente. ¿A temperatura ambiente? Por favor, una cerveza debe estar helada. Quizás una rubia o un vaso de agua como el que bebes. Pero no pinta de negra. Cuando volvamos a los Estados Unidos voy a tener que educaros. De cualquier forma, vamos a parar primero en Londres. Voy a comprar. Bueno, al menos el mundo no se ha acabado. ¿Verdad? ¡Aguanta! ¡Camión enemigo a la 6! Base aquí, Bravo 6. ¿Cuál es el estado de nuestro helicóptero? ¡Cambio! Bravo 6, desvaga lo que ha repasado. Tengo estirado en 10 minutos. ¡Eso no es suficiente, base! ¡Estaremos muertos en 10! ¡Camión subiendo por la izquierda! ¡Camión! 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 ¡Cubre la retaguardia! ¡Nos están encerrando! ¡Hostil con un RPG! ¡Acabad con él! ¡Dispara a ese camión! ¡Así se mata! ¡Otro RPG en ese camión! ¡Buen disparo! ¡Tenemos nuestra compañía! ¡También de tropas acercándose rápidamente! ¡Abre fuego sobre ese camión! ¡Van a disparar un RPG! ¡Acabad con ellos! ¡Éxito! ¡Exito! ¡Hind-6 en punto! ¡Arriba! ¡Recoge un RPG y vuele ese! ¡Hind! Jaina a las nueve en punto. ¡Aguanta! Recoge un RPG y vuela ese Jain. Jaina a las doce en punto. ¡El Jain se ha ido! Debe haberse quedado sin munición. A mí me vale. ¡Ya de coña o mierda! ¡Va a cargarse ese puente! ¡Para tal puto camión! ¡El puente no va a aguantar! ¡Moveos, moveos, moveos! ¡Se va a derrubar! ¡Sacad vuestros culos de aquí! ¡Base aquí, Bravo 5! Estamos bajo fuego intenso en el puente de la autopista, en la sección del mapa 244352. Solicitamos apoyo de helicóptero hortillado. ¡Cambio! Estamos trabajando en ello, Bravo 5. Las fuerzas más violas de la zona pueden ayudar, pero ahora no podemos confirmarlo. ¡Pase en corto! ¡Qué polla es inútil! ¡Dame un informe de situación de esos helicópteros! ¡Capitán Price! ¡Estamos solos, señor! ¡Base aquí, Bravo! ¡Aquí el sargento, Carlos! ¡Entiendo que los que les ocurre siempre me sería mejor de aquí, Drive! ¡Joder! ¡Es cojonudo volver a oírte, compañero! ¡Base aquí, Bravo 5! ¡Estamos casi allí! ¡Tiempo estimado 3 minutos! ¡Lamado! ¡Corto! ¡Puedo explotar bobeos! ¡Api! 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 ¡Image, stopping! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.